Muy buenas marineros, bueno pues tenemos aquí una Hassan, una Talbox, que se la vamos a graduar al cliente porque nos ha dicho que le pusiéramos una mira, le hemos puesto una mira a una Adler 2,5 x 20 x 50 se la vamos a graduar porque nos ha dicho que se la graduaremos, bueno pues os digo un poco las características de la carabina la carabina me gusta, es una carabina, viene con dos empuñaduras, una en goma y la otra en madera ahora tiene puesta la de madera pero se le puede poner la de goma la cantonera se le puede quitar también si se quiere, se le puede poner esta simplemente sería soltar de aquí, sacar y poner esta esto bueno pues es una carabina muy táctica, se pliega también la culata, bueno se dobla más bien no se pliega, se dobla más bien, bueno aquí vienen unas llaves de Allen cuatro cosas de las gomas el pico para cargarla con el que viene, no hace falta ponerle otro pero bueno de todas las maneras trae dos, trae el que trae y el otro este es el el universal, aquí podéis enchufar el compresor sin más y luego bueno pues tenéis este otro que aquí habría que poner un adaptador aquí habría que poner un adaptador pero bueno ya os digo que para los compresores este es el más normal, no hace falta ponerle nada creo que si vais a enchufar desde una botella de buceo o alguna historia pues bueno, este viene con la rosca para que lo podáis hacer o si queréis poner el compresor le tenéis que poner el adaptador esto es un poco lo que lo que es la carabina, viene con válvula reguladora, viene regulada mira lo que os digo de la culata la podemos plegar si queremos vamos doblar esto me imagino que sea para el transporte porque disparar con esto así es prácticamente imposible pero bueno, supongo que esto sea para el transporte aquí podemos regular la subida de la lomera para arriba si queremos, subirla más, bajarla como nos dé la gana la cantonera la podemos sacar o meter también a gusto nuestro como nos dé la gana también pues lo que os digo, sacarla y meterle la otra viene con dos anillas para colgar viene con tres cargadores el depósito es de fibra no es aluminio, es fibra, pesa bastante menos si le queréis poner un silenciador simplemente tenéis que quitar la punta de la rosca y también nos roscaría ahí el silenciador esto es el cubre roscas y bueno, pues pocas más cosas viene con carril picantini por un lado si le queréis poner una linterna o algo el carril que trae arriba es picantini algunas de Hassan como por ejemplo la Factor trae de 11 y de 21 esta solamente valdría el carril de 21 no valdría el de 11 aquí tiene el seguro muy cómodo de poner el cerrojo muy cómodo también el cerrojo no tiene holguras es muy cómodo y vamos a probarla vamos a probarla a ver cómo se comporta para mandársela a su dueño vamos a hacer unos tiros y se la vamos a graduar que es lo que nos ha mandado a hacer primero vamos a subirle un poco para arriba porque nos queda bastante mejor bueno, yo voy a cargar tiro a tiro voy a cargar tiro a tiro a ver cómo la ponemos voy a quitarme las gafas de aquí porque lo único que me hace es estorbar bueno, pues agrupar sí que agrupa agrupar sí que agrupa porque he tirado dos tiros más y han ido al mismo sitio están yendo como a como a 25 centímetros de la diana más o menos están más o menos yendo a unos 25 centímetros de la diana los veo bien porque los veo aquí en el visor voy a tirar otro a ver si va al mismo sitio y ya empezamos a corregir los veo bien porque con este visor pues como tiene muchos aumentos se ve perfectamente o sea, no tenemos ningún problema la agrupación es perfecta porque los estoy viendo como os digo bueno, entonces tenemos que llevarla hacia la derecha bastante bastante y quizá bajarle un poco ahora vamos a ver cómo va normalmente esto cuando vienen pues claro, vienen como les da la gana entonces hay que ponerlas a punto yo luego una vez que la ponga para mí el cliente si la quiere afinar mucho, mucho, mucho pues ya la tiene que poner para él como le dé la gana ese ya ha ido bastante pero tiene que ir mucho más tiene que ir bastante más pero bueno yo creo que con una docena de tiros somos capaces de ponerla en su sitio ese ha ido más todavía pero tiene que ir todavía más bueno, ahora ya la hemos metido en la diana luego veréis el vídeo desde el otro teléfono ahora ya la hemos metido en la diana que nos ha costado irlo llevando porque tampoco se puede llevar a lo bruto hay que irlo llevando poco a poco esta es Vilma que está prendiendo Vilma está prendiendo está aquí parada a ver qué hacemos Vilma está prendiendo a ver Luna no se pondría estará preparando alguna está muy tranquila este no lo veo puede que haya dado ah sí sí lo veo ha dado casi en lo negro ha dado justamente justamente tiene que ir todavía un pelín más y bajar un pelín ha dado ya casi justamente en lo negro Vilma tú aprende que uy se me cayó el balí tú Vilma aprende que que esto cuando yo no pueda viene si lo haces tú bueno pues ahora creo que hay que bajar un poco creo que hay que bajar un poco es que ya cuando pega el balí en lo negro pues como tampoco vemos lo que donde damos porque aunque la mira tiene mucha nitidez pero claro sujeta ahí que voy a ver bueno pues un poco más a la derecha y un poco más abajo ahora yo creo que ya andaremos que ya la ha llevado a su sitio ¿no? sí bueno si no ha su sitio del todo casi bueno ahora le hemos dado ya lo blanco yo creo que Luna tiene un huevo ah pues claro que tiene un huevo ¿y de dónde lo ha cogido? no te dije que estaba preparando alguna ay Luna y su tesoro no te dije que estaba muy tranquila Luna ven Luna ven mira vete a ver enséñame lo que has cogido mira 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 enséñamelo 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 anda Luna ya te dije yo que había preparado alguna enséñamelo a ver qué bonito es a ver ¿me lo enseñas? ay qué bonito qué rico qué rico Luna qué rico bueno Vilma Vilma bueno bueno qué manjar quieta Vilma ya te decía yo que estaba preparando alguna vaya a manjar Luna ¿eh? cómo te estás poniendo Vilma ¿y tú? ¿y tú qué? tira para acá vaya a manjar Luna es Luna es como los Luna es como los niños si están callados es que están preparando están preparando alguna bueno pues yo creo que ahora ya casi la tenemos precisión vamos vamos a agrupar perfecto de agrupación vamos a tirar otros dos y vemos y vemos cómo va y vemos cómo va y vemos cómo va ruido como veis mete poco pues vamos a ver los disparos que hemos efectuado cómo han sido bueno por lo que os decía los primeros tiros la agrupación muy buena la agrupación está muy bien la fuimos llevando la seguimos llevando la seguimos llevando seguimos llevando la seguimos llevando aquí fue donde os decía que no lo veía que tiene unos cuantos tiros como veis también los agrupó perfectamente y aquí dos han entrado en el mismo agujero y tres o sea tenemos los tres en lo blanco con lo cual le vale de sobra ya luego que la ponga el marinero como le parezca si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y compartir con vuestros amigos y a los que no os guste mandárselos a los enemigos para que se jodan y lo vean hasta el próximo